vamos poniendo limón al pollo el pollo va a ser paquitos de pocho de pocho de pollo bueno un poquito de sal un poquito de pimienta negra un poquito de comino comino pimienta pimienta negra la que le pusimos y este es comino y un poquito de sabrosa 2 y bueno vamos a tirarlo a la plancha a la plancha a la plancha miren y vamos a menearlo y lo vamos a meter a la plancha unos taquitos bien sabrosos, ricos y deliciosos hola hola muchos saluditos a todos y suscríbanse al canal de Margot Lara no se les olvide miren me gustó el vídeo y aquí vamos a compartirles lo que vamos a hacer va a ser unos taquitos de pechuga de pollo rico vamos a extenderlo miren miren fíjense que la plancha se puso bien bereca ¿por qué? les voy a comentar porque el pollo como está miren ya se va a componer la planchita aquí le estamos poniendo lo que es un poquito de aceite miren rico y delicioso miren estos taquitos de pechuga de pollo no te hacen daño porque es pollo la carne también no es mala lo único al comer en exceso si yo creo que te puede hacer daño pero si tú comes moderadamente no te hace daño miren aquí estamos ya tiene sal, ya tiene pimienta, ya tiene consomé, ya tiene todo miren que riquísimo, sabroso y delicioso aquí amigos, aquí miren gracias amigos por los que se han suscrito a mi canal muchísimas gracias que Dios me los bendiga muchísimas gracias yo aquí esperándolos con los brazos abiertos también a ustedes gracias por esas personas hermosas, preciosas que Diosito lindo pues me han puesto en mi camino y en mi canal para que ustedes también se suscriben aquí cocinando estos tacos van a quedar de chupete amigos miren los han dado de comer lo que es pechuga de pollo aquí a la planta ok y bueno amigos vamos a lo vamos a acompañar con salsa roja cilantro cebolla crema y queso ay que riquísimo amigos por Dios del cielo ok aquí estamos ya picando el cilantro para los tacos tacos de pechuga de pollito miren y aquí está la salsa con la salsa esta la vamos a acompañar lo que es aquí está la cebolla y ya les voy a enseñar el queso le vamos a poner de este queso a los tacos bueno no tengo mucha crema pero le voy a poner lo que sea este poquito de crema miren crema queso la salsa y el cilantro y todo eso ok vamos a ya les voy a enseñar el pollo como me quedó bueno amigos vamos a hacer ya los taquitos como les dije ahorita le vamos a poner el pollito y toda la cosa ok miren de pechuguita de pollo miren como me quedaron de rico las tortillas como ustedes piensan verdad hay personas hay personas que las hacen diferentes con aceitillo o con aceite con con recado rojo no yo lo voy a querer así miren miren sin nada de nada solo la calenté en el microondas eso se lo voy a hacer para ir otra vez ok más delicioso bueno que son buenos verdad le vamos a poner lechuga hoy lo que es la cebolla cilantro el queso la crema porque esta crema está bien deliciosa fíjense amigos está bien como se llama está bien rica la verdad está bien sabrosa no sé cómo decirles pero si está bien buena vamos a ponerle el pollo vamos a quitar todo esto pura pechuga de pollo amigos un poquito de lechuga si tú quieres comértelo con lechuga te lo puedes comer y si no así también es muy bueno ok aquí va miren y aquí va el queso quesito y este es un plato miren vamos a ponerle la crema esta crema es dura hay veces que la crema a veces la venden bien pero esta está bien sabrosa amigos de verdad aquí van los limones estos limones no tienen nada de agua amigos bueno y aquí va la salsa esta salsa pica 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 miren rico y delicioso vamos a hacer el otro plato bueno amigos ya estuvo los tacos de pechuga de pollo miren que ricos sabrosos quedaron bueno vamos a cenar ahorita que Dios bendiga estos sagrados alimentos y bueno gracias por aquellas personas que se han suscrito a mi canal aquí yo los espero aquí con los brazos abiertos muchísimas gracias estoy demasiado contenta con ustedes también verdad porque también me ven mis videos muchísimas gracias y bueno esta comidita la hicimos rápido porque es fácil y miren aquí están dos taquitos con crema y toda la cosa verdad y ahí está la salsa roja la cebolla y el cilantro la lechuga el quesito y aquí están tres taquitos así es que hasta la próxima si Dios quiere que Dios me lo bendiga adiós